Escuelas Secundarias Técnicas A favor de la educación, la ciencia y el deporte, así como la convivencia sana, respetuosa, democrática e incluyente. Con palabras honestas y comprometidas, doy la más cordial bienvenida y mejores augurios a cada uno de los participantes que de manera ética, entusiasta y responsable, damos significado a cada meta y propósito planteado en el quehacer educativo. En un esfuerzo conjunto, las tareas educativas se aligeran. Con una sola voluntad, la meta se vuelve más clara y con una actitud humilde y optimista. Debemos heredar un ejemplo de dignidad, honestidad y superación que siempre nos ha caracterizado como Escuelas Secundarias Técnicas. Bienvenidos a su Escuela Secundaria Técnica número 52, Luis Álvarez Barret, en este ciclo escolar 2015-2016.